Esto es una zona de guerra. Nosotros hay más que miedo al robo, tenemos miedo a las balas. Ni el poder político ni la policía ataca, porque son cómplices. Podés estar seguro, vamos a combatir a las mafias y al narcotráfico. Por eso vamos a traer 4.500 federales, para construir el orden y la tranquilidad que los santafesinos nos merecemos. José Corral, Gobernador, Anita Martínez, Vice, Lista 44, Cambiemos.